Aunque la comercialización de madera tiene bastante competencia en el Valle del Cauca, especialmente en Cali, algunos empresarios han desarrollado nuevos productos con el fin de ser más productivos y competitivos en el mercado. Es el caso de Yolanda Rizzo, gerente de Centro Láminas y Maderas S.A., quien junto a sus dos socios, con empeño, esfuerzo y la ayuda de un crédito de modernización de Bancóldex, han hecho realidad su sueño de darle un nuevo enfoque de su negocio. Hacíamos de todo, caminábamos, vendíamos, ofrecíamos, comprábamos, atendíamos, todo. La venta, no solo de madera, sino de muebles hechos directamente por la empresa, les ha dado la posibilidad de expandirse y llegar a más mercados. Hace más o menos un mes, mes y medio, tuvimos un crédito en el Banco de Bogotá, avalado por Bancóldex, ya con eso pudimos conseguir otras máquinas. Arrancamos un proyecto de fabricación de carpintería arquitectónica, lo que es cocinas integrales, puertas, baños, clóset, y en este momento estamos en el montaje de una sala de exhibición ubicada en el Caney, en el sur de Cali. Con un local en el centro de Cali, los tres socios han logrado posicionar a Centro Láminas como una de las empresas más importantes de la capital vallecaucana. Comenzamos directamente con este local, que está aquí, está ubicado justo en el sector de las maderas. Comenzamos, inicialmente teníamos el mostrador que está adelante solamente, estas estanterías son nuevas, comenzamos sin máquina de corte, todo lo que es tableros y maderas. Ya al cabo de dos, tres meses pudimos acceder a la máquina de corte y a la parte, digamos, comenzamos la parte de producción sin máquinas. Un negocio próspero, que comenzó con largas jornadas, donde los tres socios se turnaban la parte comercial, administrativa y gerencial. Nos quedábamos uno de los tres y los otros dos solían hacer gestión comercial, siempre, siempre uno de ellos, Camilo, es la persona que hace el contacto con los proveedores, siempre y nos turnábamos cada semana para poder salir y atender el punto de venta, así fue como comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!